Así es, se llama que volvería, ¡ahí le va, oiga! ¡A la salud pa' mi papá y pa' mi mamá! ¡A la familia de Santarán! ¡Ánimo de los! ¡Cante! Sobre las hojas de un sábucer, se me se llama mariposa Sus alas son color blanco, su boca color de rosa, su boca color de rosa, sus alas son color blanco ¡A la familia de Santarán! ¡A la familia de Santarán! ¡A la familia de Santarán! Así se me sienten mis brazos, que ya comen que amada Su pelo era de un elote, su boca de granada Y su boca de granada, su pelo era de un elote Lo llevaron sus pares porque lo pretendían Despréndame de un pañuelo diciendo que volvería Se ve que en aquella rama Me está cortando la lima A ver si antes que madure mi mar de amores se alivia Mi mar de amores se alivia a ver si antes que madure Se ve que en aquella choza me está guardando un pañuelo De la luz que hay en mis noches y de mi alma su consuelo De la luz que hay en mis noches Se la llevaron sus pares porque lo pretendían Despréndame de un pañuelo diciendo que volvería Allá vamos mis amigos rápidamente ¡Gracias!